Hola, buenos días. Somos Albuena Martínez Perales, Alfonso Escámez Navarro y yo, Eva Marquina Berenguer, y vamos a hablaros de la salsa Kalioli. Esta salsa se ha creado en la despensa de Levante, una empresa ficticia de momento, y os animamos a que visitéis nuestro Facebook y nuestro Twitter, que nos sigáis, que nos sigáis y que... ¡Ánimo! La salsa Kalioli es una salsa de calabaza y ajo. Nos hemos basado en recetas tradicionales para elaborarla y así, de esta forma, crear una alternativa más renovada y saludable al Kalioli tradicional. Lo que nos diferencia del resto, lo más obvio, es que utilizamos calabaza. Proporciona un color tan llamativo naranja, como habéis visto antes, y además un alto contenido de fibra. Todos los ingredientes son vegetales, no contiene gluten ni aditivos, se adiciona solo un 4% de grasa y esa grasa es aceite de origen extra. Además, no se ha incorporado huevo, con lo que además no tiene colesterol. Hemos elaborado dos versiones, una suave y una fuerte, en función de la concentración de ajo que se le ha puesto. La suave, pues para las personas que les gusta menos el ajo y la fuerte para los más valientes. Se puede acompañar con cualquier alimento con el que de normal acompañéis una Kalioli, pues con carnes, con pescados, con arroces, pastas, verduras, aperitivos. Nos ha comentado también que con queso en el horno, o sea, con lo que queráis. Ahora Alfonso nos va a comentar cómo se elabora la salsa. Buenos días. Bueno, pues yo les voy a comentar y a explicar los ingredientes que utilizamos en la elaboración de la Kalioli. Bueno, como hemos apostado con… A veces que tengo la costumbre de exponer y necesitar la pizarra y no verme por la pizarra y me cuesta. Vale, nosotros hemos apostado por ingredientes de la zona, sobre todo, a ser posible, ingredientes naturales, fáciles de adquirir en supermercados y son cercanos para nosotros, como pueda ser la calabaza, el ajo, que están todas las casas, se podría decir. También apostamos por la sostenibilidad, siendo los productos, sobre todo, de la zona, porque la calabaza y el ajo en aquí en el Levante que se cultiva en muchos sitios y hemos apostado por los pequeños agricultores y pequeños comercios que les vendrían bien. El envase también, bueno, dentro de la sostenibilidad, nuestro envase es de vidrio, o sea, por lo que es reciclable o reutilizable en lo que la persona crea oportuno una vez que consuma la salsa. Vale, pues nosotros hemos utilizado calabaza, como he dicho, de la variedad cacahuete. Probamos al principio con tres tipos de calabaza, o sea, calabaza cacahuete, calabaza totanera, boniato y membrillo. En sus diferentes combinaciones. Al final nos encantamos con la cacahuete porque el color, ya lo habéis visto, que es bastante llamativo y llama a la vista, llama a los ojos. Ajo, por si no la leo y no puede faltar el ajo, también fresco. Probamos al principio a sal, junto con la calabaza, pero nos perdía, creíamos que perdía mucho sabor, así que decidimos usarlo fresco, que sabe más, está más presente. Aceite de oliva virgen extra, también de la tierra, agua, sal y vinagre de vino. Y a continuación os voy a explicar la elaboración. Primero se recepciona la calabaza junto con todos los ingredientes. La calabaza se lava, se pela, se lamina, es lámina muy fina y se distribuye en las bandejas de horno, envuelta en papel, se dice papillot, como un papel de cebolla, especial para hornear, en la que se envuelve y así guarda mejor la humedad. Luego, mientras se asa en el horno, se prepara el resto de materias primas, se pesa el aceite, la sal, el agua, el ajo y el vinagre. Y cuando la calabaza sale del horno, primero se pesa la calabaza junto con la sal, el agua y el ajo y se homogeniza. Se tiene que homogenizar muy bien, tiene que quedar muy fino para que luego el aceite, cuando se le va incorporando poco a poco, lo absorba bien y no se nos separen las bases. A la vez, mientras se está haciendo todo este proceso, que los envases se meten en agua colorada para darle un tratamiento de desinfección y conforme se sacan, que se jugaban bien con agua para retirar todo el hipoplorito que pueda quedar y ya pasan a estar disponibles para su envasado. Cuando se titula todo bien y se han adicionado todos los ingredientes, que se envasa y se le da una pequeña pasteurización a 80 grados durante 15 minutos. Se comprueba que haya la temperatura al centro del envase con un termómetro, en este caso puede ser de punción o normal, y los botes cuando se sacan del pasteurizador se cierran, se dejan a temperar media hora, 40 minutos y se meten a refrigeración. Almacenamiento en frío a 5 grados. Y ahora os dejo con mi compañera Modena que os va a explicar el plan de marketing. Bueno, según el segmento, según la encuesta que hemos realizado a nuestros consumidores, hemos comprobado que nuestros consumidores van a ser muy innovadores, que tienen mediana edad, que son los encargados de realizar la compra en sus hogares y sus hogares están compuestos con un máximo de tres personas. En cuanto a los atributos que valoran en el alimento, estos son que sean tradicionales y que estén envasados en envases reticlables o reutilizables. El nombre de salsa callioli se asimila fácilmente con agioli y además es un nombre fácil de recordar. Por otra parte, luego buscamos que fuera sencillo y fácil de leer. Y se creó un grafismo que representaba las materias más características de la salsa, como la calabaza y el ajo. En cuanto a la etiqueta, va a recoger todo lo que he dicho y va a pretender diferenciarnos de las demás marcas, destacando los atributos que tiene el que sin gluten, lo que ha dicho antes Eva. También se buscaba un aspecto atractivo al consumidor. Y como ha dicho antes mi compañero Alfonso, se utilizan envases de vidrios reciclables o reutilizables. En cuanto a la comunicación, hemos realizado, bueno, se pueden realizar degustaciones como la que hemos realizado hoy. También se ha planteado la asistencia a ferias locales, ya que es el sector al que nos dirigiríamos, como por ejemplo la feria de gastroalicante. En cuanto a publicidad, recordaros que hemos criado un Facebook, una cuenta en Facebook y en Twitter, que está actualizada, que podéis visitar. Y por último, el spot que pondremos a continuación cuando acabe la presentación. Por último, y en cuanto a la distribución, se han planteado dos canales. Los dos serían mediante transporte refrigerado. Y la primera opción sería llevar el producto directamente a los minoristas, como por ejemplo empresas especializadas, o pequeños comercios locales, como carnicerías, fruterías, embolisterías, carnicerías también. La otra opción es que el consumidor realice el pedido por internet y hagamos llegar el producto a un punto de entrega que se haya quedado acordado anteriormente. Bueno, por nuestra parte esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y os dejo con el expo publicitario. ¿Qué pasaría si pusieramos calabaza a lo de siempre? Salsa Caglioli. Actualizando lo de siempre. Gracias. 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 ¿No? ¿Cómo? Perfecto. ¿Puedes comentar que es una respuesta a la oportunidad? Sí. ¿Qué tipo de preguntas se han hecho? Bueno, hemos hecho preguntas, bueno, con respecto a los atributos que pueden valorar con la competencia. ¿Preguntas socioeconómicas también? Preguntas socioeconómicas, bueno... ¡Ay, los medios! Sí, que valoran en las salsas para intentar adecuarlos. Además, hemos preguntado qué apreciarían en nuestro producto, si les gustará con más ajo, con menos ajo. También, por cuánto comprarían nuestro producto y qué nivel de aceptación tendrían una vez a cada otra. Me he jugado a ver si me hacía en el diario. Sí. No, bueno, es estimado. Nos hemos basado en otras salsas, como por ejemplo en Ferrero, en JR, que tienen más o menos productos similares, y hemos estimado el precio más o menos así. El coste también estimado, por encima, sería de 0,64 euros. Así que, bueno, hemos intentado asimilarnos a las demás marcas subiendo hasta un euro por lo menos, en principio. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.